¿Qué es lo que hemos encontrado en estos tres años? Se pierde la probabilidad de observarlas, pero en el caso de final, por ejemplo, hay otras aves que están más asociadas a los tratos auditivos o arroyos que son indiferentes en cuanto a este manejo. Entonces, poder dilucidar este tipo de relaciones es muy importante para poder comprender realmente qué tipo de impacto podemos tener en la conservación de la biodiversidad porque es la diferencia de manejo que propongamos y así poder evaluar mejor los compromisos entre producción y conservación. Otra parte del proyecto se centró en la caracterización de los productores involucrados. Allí, los colegas de Uruguay, es una excelente base de datos que fue desarrollada en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Canadía y PESCA. Y allí trabajaron en la caracterización de determinados seis grupos de productores que se diferencian en variables de estructura y funcionamiento. En nuestro caso, los datos que teníamos de los sistemas eran muy viejos. La última encuesta que le contaba con datos que era del año 2002. Así que comenzamos desarrollando una breve encuesta en estos dos departamentos. Y en función de esas variables pudimos utilizar de 100.000 tres tipos de productores. Y es para lo cual entender que las diferencias que existen entre ellos nos es muy valioso para poder evaluar los puestos representados que obtenemos en distintas intervenciones. O los tipos de apoyos y colaboraciones que se pueden implementar de manera diferencial según el tipo de productor de sistemas considerados. El próximo paso es poder asociar los distintos tipos de productores con los resultados que obtenemos, tanto de tipo físico, como ambiental, como económico. Y por último, las procesas de co-innovación implementadas en terrenos. En el caso de Uruguay, totalizando 27 casos, en el caso nuestro, estamos un poquito más atrás, fundamentalmente terminando la fase de caracterización y comenzando recién con los diagnósticos. Por eso es que me pareció importante compartir el testimonio de una de las productoras de Uruguay, que es el concepto Pablo. Y ahí simplemente ver algunas expresiones de ella, que también participa en otro proyecto paralelo que es el ministerio, vinculado con un sistema canadero familiar en el cambio climático. Y allí hay otras expresiones de la productora, por ejemplo, yo quería producir mejor y ordenar la producción para que el campo me diera las ganancias. Hicimos una planificación para poder alcanzar los objetivos propuestos. Creo que lo fundamental del proyecto es la planificación, que allí estuvimos haciendo todos los casos. Con la técnica, los mismos objetivos que hemos ido cumpliendo. El proyecto me dio eso, apoyo técnico, ya que no es económico. Uno aprende y a medida que uno aprende, crece. Eso también deja el proyecto, a mí me dejó muy conforme. Si sigo sola, lo voy a plantear de la misma manera porque es lo que yo estaba. Tengo que seguir por el mismo camino, siempre mejorando, ya que puede haber otras cosas para mejorar. Y de aquí lo que me parece muy importante destacar es el aprendizaje conjunto que se da entre los productores y los técnicos, que es clave también para que este proceso pueda continuar incluso luego que el proyecto finaliza. En el caso de Argentina, como les decía, estamos en etapas iniciales, pero ya desde que los productores comienzan a manifestar la importancia de plantearse y empezar a cuestionarse dónde están parados y, por ejemplo, comenzar con gente conformada de registros que previamente no tenían. Desde el punto de vista de los profesionales involucrados, esta aproximación de trabajo lo que nos permitió fue trabajar de una manera más integrada. Si hubiéramos recibido en una frase, me parece que una sería el proyecto de función marco, conceptual y metodológico para integrarnos de manera efectiva en posse de un objetivo común, que era algo que antes no teníamos. Y además nos permitió pasar de trabajar para a trabajar con los productores y eso fue un cambio de enfoque fundamental para la forma en que lo hay que ir trabajando brevemente. En síntesis, los abordajes tanto de intensificación de co-innovación nos permitieron conocer y caracterizar los nuevos sistemas, integrar la experiencia y los conocimientos de productores técnicos y desarrollar nuevos avances para mejorar la región ganadera y potenciada en calidad natural y así corroborar la utilidad de este enfoque de co-innovación como una herramienta para intensificar ideológicamente los sistemas de producción. Paralelamente nos permitió desarrollar un nuevo modelo de investigación y desarrollo en la región y también consolidar una masa crítica para conducir actividades de investigación y de ingenuos. Consideramos particularmente que la existencia de la fecha de sentimientos que todavía existe sumada a un interior ambiental de los sistemas, a limitar poder profundizar y continuar con este tipo de abordajes y que en la medida de lo posible es ganarlo a otros sistemas de investigación. Muchísimas gracias.